Encontramos en el libro del Deuteronomio, en el capítulo 21, y en el verso 23 dice, Maldito el que muere colgado de un madero. O sea, que era para los judíos, era un escándalo que un hombre moría de un madero. ¿Cómo será de malo este hombre que mereció que lo ejecutaran colgado de un madero? Y el que moría así era maldito por Dios, despreciado por Dios. Hermano, hasta allá se bajó Jesús, hasta hacerse ver como el desgraciado, el despreciado, el condenado, el maldito por el Dios Padre. Hasta allá se bajó Jesús por razón, dice San Pablo, que murió colgado de un madero hasta la muerte. Mi pregunta que yo me quisiera hacer, si Jesús murió en esa forma tan aterradora, ¿hasta dónde estamos tú y yo dispuestos a morir por Jesús? No hay pena de muerte, el colgado de un madero ahora, gracias a Dios no existe ya eso. Pero existió. ¿Cuántos de los cristianos de la época se dejaron matar en el tiempo de Jesús? Todas esas persecuciones que siguieron tan aterradoras. Hermano, pues Pedro le decía a Jesús que no te pase eso. Y Jesús le respondió, estorbo, Satanás, Satanás. Que Pedro era un demonio para el mismo Jesús. Porque estaba pensando como los hombres. Entonces, ¿qué te va a decir a ti? ¿Qué me va a decir a mí? El día que nos encontremos con Jesús. Porque nos pareció muy natural que nos pusiéramos de acuerdo. Así ya es normal que el novio se vaya con la novia. Normal. Que haya deseo de abortar. Simplemente el deseo de abortar. Y abortar, normal. Y como que todo se volvió normal. Normal. Para Dios habrá alguna cosa normal que quebrante sus leyes. Pidamos la gracia del Señor de pensar como piensa Jesús. Padre, por el poder de las llagas y de la sangre de tu Hijo Jesús, bendícenos. Y conciernos la gracia de pensar con tus pensamientos. María intercede. Amén.